Hay un nuevo estilo del que seguro casi ni escuchaste hablar y se llama Netflix Baguette Netflix. Resulta que hace algunos meses se viralizó un tuit de un usuario que decía lo siguiente Cada vez veo más en París eso de salir en pijamas o por el pan o por pequeños recados los fines de semana. Me dicen que se llama Netflix Baguette Netflix, NBN. Seguro que no es solo aquí. Netflix Baguette Netflix es el nombre que se le da a este fenómeno que se suele dar sobre todo los fines de semana de invierno en las grandes ciudades metropolitanas. Seguramente te pasó que llegue el fin de semana y lo único que querés hacer es descansar y no salir de tu casa en todo el día salvo que sea extremadamente necesario. Quedarte mirando una peli, una serie, leyendo, mirando el celu o básicamente haciendo nada. Pero como la industria de la moda todo lo convierte en tendencia, decido ponerle un nombre a este estilo de vestir que es el que habitualmente sale en pijama poniéndose un abrigo y unas botas o un abrigo y unas zapatillas para poder salir a buscar lo necesario para la supervivencia de este fin de semana de relax. La parte más interesante es que los sociélodos de la moda analizan este fenómeno desde dos caras. Por un lado se puede analizar este estilo como una expresión de cansancio extremo. Claramente existe una relación inequívoca entre el pijama y el descanso. Y si hay un rasgo que caracteriza a la sociedad de hoy en día y sobre todo a los mileniales, el cansancio. De hecho hay un libro de un famoso filósofo llamado la sociedad del cansancio. Se habla de este síntoma o este fenómeno como una especie de descanso a todo el agotamiento que sufrimos semana tras semana, en donde tenemos que cumplir no sólo con lo laboral, sino también con lo personal, con lo profesional, con la salud mental, con la salud física. Entonces nos llenamos de tareas en la semana y el fin de semana lo único que queremos hacer es estar tirados y no tenemos ganas ni de vestirnos. Hay otra corriente que habla de este síntoma como un fenómeno de rebelarnos ante el sistema y las últimas banderas que quedan de respetar ciertos protocolos en el mundo de la indumentaria. Así como en otra época ni se nos ocurría vestirnos con zapatillas para ir a trabajar, el Netflix Baguette Netflix viene a replantear un poco el tema de qué es pijama y qué no es pijama. ¿Por qué no podemos salir con un pijama a la calle si al fin y al cabo son prendas básicas que podrían sobrevivir perfectamente en la calle? Además también pone en jaque un poco todo esto de ¿es necesario peinarse para salir a la calle? ¿es necesario maquillarse para ir a la calle? Por supuesto que no, pero quizás este tipo de fenómenos confirman lo que muchos sabemos pero quizás no todo se aplica. Me parece muy divertido cuando aparecen este tipo de tendencias porque está bueno analizarlas desde todos los puntos de vista. Lo sociológico está a la vista, pero ¿qué pasa si pensamos que es una estrategia de Netflix, por ejemplo, para posicionar su marca y si alio con varias revistas de moda para ponerlo como un estilo? Las avistas son un montón, pero me encanta traer estos temas para que los debatamos juntas, así que leo sus comentarios.